Hoy vamos a, vamos a revolver en los juegos, por ahí mucha gente va a pensar, vamos a revolver en la basura, pero vamos a ver la historia de un juego muy malo, muy malo, ok? O sea, el Duke Nukem Forever, para los que no saben, primero salió el Duke Nukem 3D, que la verdad que le fue muy bien, en realidad había un Duke Nukem antes, pero era Plataformer Después salió el Duke Nukem 3D, que se iba de tono con el tema de la, de, bueno, había minas en bolas, había relaciones así con el tema de la droga, el tipo rompía, entendés, los baños, podías ir a hacer pis, podías hacer un montón de cosas interactivas que eran como divertidas y no tan cringe para el día de hoy Y por ahí, era como, wow, muy único, miren un videojuego que puedo ir a mear, entendés, y nada Esto fue en el año, creo que en el año 96 salió el juego, 96, 97, por ahí estaba, 96, fue que se lanzó Duke Nukem 3D Y después, la gente quedó como muy entusiasmada, o sea, igual tiene un engine que ya estaba medio, se veía muy bien, pero ya el estilo así de ese 3D 2D, podría, por así decirlo, pixelado Ya de Doom 2 y eso, ya empezaba a dejarse atrás y empezaba a ver aparecer Quake Creo que también fue en el año, creo que fue en el año 97 Quake Y pasó algo muy loco, que Querían lanzar y lo anunciaron más o menos desde desarrollo, desde el año 97, que está la idea de Duke Nukem Forever, como que sería la continuación Entonces la idea era como lanzarlo, no sé, año 98, por no entender, es el juego Tuvo un montón de problemas, la compañía, ok, que es 3D Realm, tuvo un montón de problemas para poder lanzar este juego Y pasó por, no sé si como 3 o 4 engines, pero, o sea, 3 motores gráficos Al principio, estaban haciendo una especie de boceto con lo que, con la tecnología que ellos tenían, porque no tenían la tecnología de Quake Engine, ok, con la de ID Software Y hicieron con su propio motor, o sea, como salió, mostraron la primera imagen, esto va a ser Duke Nukem Forever Duke Nukem Forever, la primera foto que mostraron, tenía como que, wow, se va a ver más lindo, pero No es como que había algo súper moderno por ahí Y después mostraron en la E3 del 98, que era una E3 bastante importante esa, era una E3 bastante importante, yo que recuerdo Había un montón de anuncios, Nintendo 64 ya estaba en la calle Estaba por ahí, seguramente, los años que vienen, no sé, DualShock iba a salir En donde se había un montón de cosas, tecnología por ahí, más juegos de Sony que estaba pegándole, ¿no? Y, de golpe, este, el director, George Broussard, se llama, el de 3D Rams Dice, bueno, uno de los creadores del primer juego Lo anunció para, bueno, para abril del 97 Y esto, en el 98 prepararon un trailer El trailer estaba basado con el engine de Quake ahí Pero, había algo malo Que, en el engine, o el motor gráfico, mejor dicho, de Quake, que usaron para el 98 Estaba por salir también el Quake 2, ¿viste? Tengo entendido A ver si me fijo bien la fecha Quake 2 Launch Date Creo que era la misma fecha A ver Sí, el 97 A fines 97 Ellos, durante el año 97, desde abril En adelante, como que hicieron lo que pudieron Y después, muy a fin de año, del 97 Empezaron a hacer con el Con el engine de Quake 1 Recién ahí, como que iba a tener gráficos 3D Poligonales Y entonces, ahí como que Nada Tuvieron que hacer el juego con otro motor Igualmente, creo que la idea de ellos es que se vea así como 3D Un 3D poligonal Y no como el clásico, clásico Honda Doom Y eso, o Duke Nukem 3D Mejor dicho, pero Y después pasó otro tema Bueno, salió el Quake 2 Hicieron las cosas que hicieron con el Quake 1 Durante otro año Más adelante Tuvieron que hacer Para, con el engine de Quake 2 O sea, tuvieron que reestructurar el juego Como No sé si Habrán O sea, se habrá visto como 5 proyectos Pero El público creo que conoce 3 O sea, una imagen Del año 97 Creo que se mostró El 98 El trailer del E3 con el engine Con el motor de Quake 1 Y después El de Duke and Forever De 32001 Que estaba hecho con el engine Si tengo entendido acá Déjenme revisar Porque estaba viendo acá un poco el wiki Pero Si El año Unreal Ah, no Pasaron al Unreal Engine En el año 98 Después de, claro Porque si era Ah No Usaron el Quake 2 engine Por un año Nada más Del 97 al 98 Después pasaron al engine de Unreal O sea, hay más cosas todavía Un quilombo Encima de la competencia Porque el quake y Unreal Eran como competencia En esa época Así que usaron el Unreal El primer Unreal Engine Es decir Salió el primer Unreal Tournament Y eso Así que un quilombo mal Primero pasó como Por tres motores Ya está Ya estaba como ahí No sé por qué Qué quilombo habrá habido Pero pasó por tres motores Y se lanzó un trailer El trailer que les voy a mostrar Es el que Se anunció Para el año 2001 Ok Esta Encontré una Encontré un canal Que lo rescaló a 4K Se va a ver lindo Hoy Pero para la época No sé Tenía 360 píxeles Ok Literal Hola Mauro ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Para la época El juego tenía 360 píxeles Chicos Así que les voy a mostrar El trailer Este de acá Del Duke Nukem Forever De De la web Voy a sacar Ahí está La meta Si lo ven Este es el trailer Del 2001 Que estaba hecho Ya con el engine De No me quiero equivocar De Me mezclo hasta mí De Unreal Engine Hola Mitchell ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno Entonces vamos a ver el trailer El trailer de este está Es que rescalado a 4K Rescalado a 4K Está Ok Miren esto Décimo aniversario Y décimo aniversario Básicamente por El primer Duke Nukem O sea Ya estaban Iban a anunciar Esto terminó Retrasándose Como 20 años No Un poco menos En realidad No 20 años Como 15 años Se retrasó el juego Ah no Eran 13 Eran 13 Eran 13 años Que se retrasó Está Este es el primer Este es el primer Duke Nukem Esto que viene acá Literal Que dice 1991 Es el primer Duke Nukem Que se lanzó Que era una plataforma El que les decía así Este estilo No era como Game Boy Así Lo pusieron como Vintage viejo El pateador Tiene un mensaje Del juego De pateador de traseros Todo el tiempo Vite Let's kick ass Todo el tiempo A ver El 26 se lanza Duke Nukem 3D Un hombre Que puede salvar A nuestras chicas Más Macho Macho fuerte De los 90 Imposible Y en 2001 Esto sería El Duke Nukem Forever Está re escalado Y está hecho con otro No lo voy a mostrar bien Pero esta locura Que ven acá Es tecnología Que no se vería Por ejemplo En Half-Life 2 Y Half-Life 2 ¿Cuándo se lanzó? Como en el 2002 Más o menos 2001 Fue más o menos Toda esta tecnología Era como que Wow Estope O sea Todo lo que estamos viendo acá Era una demencia Ya esto de romper Esto de romper El vidrio Así Como por cada disparo Ya eso Era como Y que se rompa Porque acá En una secuencia Se termina cayendo El vidrio Esto ya era una locura Para la época Era como un montón O sea Esto no lo ocurre En Nintendo Playstation En Nintendo 64 Y eso No por bala Sino que se puede romper Como el vidrio completo Con un golpe Por ejemplo Pero Ojo Que estamos viendo El 4K No es así El trailer De 360p Como dije Y también había detalles En la cara Pero este es el trailer Del Duke Nukem Forever 2001 ¿Ven estos detalles Así En la cara Como Esto Por ejemplo No es la tecnología Que por ahí Vías en Half Life 1 Pero no así Tan detallada Como en el Duke Nukem Forever Del 2001 Monto Ya te presentaba Que ibas a manejar Motos Que ibas a manejar No sé Que es un Tanque naval Esto Es un bote Viste así Con metralleta Que ibas a manejar Naves Que Ya era demasiado O sea Lancha Lancha Eso era una lancha Ahora que me acuerdo Explosión S4 Armas que iban A Hacer Que sean chiquitos Los personajes No sé si lo Sí, sí, sí No sé qué es eso Pero bueno Algo de eso Terminator Que se yo La flashearon Era una falopa Entera Todo esto De trailer Si lo podías Analizar En la época No, es un montón Ibas a andar En un carrusel Cagándote tiros Con los Carrusel Que decía No es carrusel En los carritos Así Mineros Con los Aliens O sea El atomizador Era Era un montón Este trailer Y esto Era básicamente El trailer Duque 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 Del 2001 Ahí está Y esto está Obviamente Reescalado Mejorado De la época Todo el mundo Siempre apuesta En Duque Ok Literal Creo que Venía Algo De la secuencia Medio Subida De tono Ok Cuando se va A lanzar Quedó Con este Mensaje Cuando Se termine Y es Un recarno Cuando Cuando O sea Bueno El trailer Pasó Que fecha Va a salir Este juego Porque me acabas De mostrar Un montón De cosas Que no se vieron En otros juegos Ni siquiera había salido Heartlight 2 Y vos estabas Mirando Cuando se termine Entonces quedó El karma Ahí de Nunca se terminó Básicamente Por un rato Largo Así que Esto fue El trailer Así De la original Del 2001 Se lanzó El juego En 2011 Recién 2011 En 2010 Ganó Como una especie De 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 acuerdo Que tenía ahí Que No No un acuerdo Un juicio Ahí está Perdón Que era un juicio Que tenía ahí 2K Games Con 3D Realms Porque eran como socios En un punto Y lo adquirieron Take 2 Entertainment Pero hizo Lo que le había prometido A mucha gente Es que le preguntaban Che ahora que tenés A 3D Realms Vas a sacar Tu Keroke en Forever Y Se seguía Estirando Se seguía estirando Un montón Y Llegó a un punto Que Estaban viendo La cantidad De personas Que trabajaban En 3D Realms Eran 15 Eran solamente 15 personas Trabajando ahí Y tenían todavía Mentalidad Del año 95 O sea Era como que Se habían quedado Completamente En el tiempo De cómo estructurar El videojuego Con personal Que no No renovaba Y traía nuevas ideas Sino que era Básicamente Querían hacer lo mismo Y No sé Por qué motivo No lo lanzaban Y tenían un montón De problemas Ya vimos lo de Que cambiaron De motor gráfico Todo ese tipo De cosas Y Encima En el video Lanzaba Se lanzaban Otro Duke Duke Que según yo me acuerdo Que había ahí Para Nintendo 64 Y eso A ver cuál era Que la verdad que Manhattan Project Manhattan Por ejemplo Project Manhattan Era como Son otros juegos 3D Creo yo A ver si está por acá Este es Claro En 2012 Se lanzaron Todos otros Juegitos Que La verdad que Dejaban mucho Que desear Porque eran Como el Duke Nook De los primeros Del clásico Era 3D Pero de costado No era de Primera persona De tiro Yo lo jugué Me acuerdo que Está bien Es como un jueguito Así Plataformer Pero Quedó como Recontra en el tiempo Ahí voy a mostrar Algunas fotos Si no lo vieron Alguna vez Project Manhattan Es algo así De juego Verán O sea O sea Juntas cosas Hay minitas Siempre Te meten ahí Minitas Y ese tipo de cosas O sea Agarras Y que Tenés que rescatar Minitas agarradas Así Vos tenés un RPG Está Está Como quemadísimo Allá el juego Creo que Siempre la misma historia Entonces el día de hoy Vieron el trailer Que vimos Bueno Yo lo que voy a jugar Va a ser El Duke Nuken Restoration Si Es que lo puedo hacer andar Quiero ver acá Porque Porque la verdad Que no No estuve probando Un segundo A ver si está Quiero ver Quiero ver Si lo arranco bien Y si corre Windows 11 Porque yo no lo he probado Ok Next Si 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 Ok Correr Quiero ver si te va a funcionar bien Porque esto lo bajé Así Y dije Uy Puedo jugar El Restoration ¿Qué es? Es el Duke Nuken Es el Duke Nuken Del 2001 Como el trailer Que vimos En vez de ser El Duke Nuken De cosas Esperen De Que se lanzó El 2011 Este sería el Duke Nuken Restoration Básicamente Que no es nada De lo que se lanzó Oficialmente Está hecho por fans Y está basado En el trailer En el trailer De El Del 2001 O sea Con el primer Proyecto De Duke Nuken Forever Ponele que Se viola el público ¿No? Ah Uy Esperen que la calidad Esto es algo Estos menúes Son clásicos Y ya de juegos Así tipo Comandos De Star Wars Republic Comando Ahí está Ahora que me acuerdo O sea Me da muchas vibras Al literal Juego de 2001 Porque hasta Que hilo Que hilo Combatibull Tenía este tipo De menú ¿No? Vamos a salir acá A aceptar Pero yo ya ¿What? No me crea Oh no Tenemos problemas Ya de entradas Ah Create Player Ahí está Con eso ya está Y aceptar Ahora sí Ah Estamos viendo Como el menú En una computadora Multijugador Juego Y eso Así que nada Creo que voy a poner De categoría Retro Si podés Gon Quiero ver acá Ahí va Vamos a poner De No de categoría Duco 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 Vamos a darle Juego Nuevo Juego Ojalá Que funcione Bien Yo Lo probé Demos La intro Dificultad Let's rock Piece of cake Está igual Come on Get some Porque tenían Las frases De Duco Duco No Vamos a jugar Con Let's rock Ya fue The lady Killer El asesino De Señoritas Tres Años Atrás En el No sé De dónde Habrán Inventable Ah Así arranca El forever En realidad Con esta secuencia De matar A un Alguien En el medio Del De la cancha A ver Si estará Habrá respetado Un poco Eso Al principio Ah No Salvando Dice Ok Vamos a esperar Un cachito Está bien Porque es igual Esto Ego Que lo tenés Que tener De sumar Al 100 Y Power Pero Está demorando Un poquito Porque Oh Me encanta Porque el tipo Va caminando Mirando Hacia el pito Nada más Y se mira Para adelante Ok Ok A ver No creo Que esté en español Pero Vamos a probar Porque es un juego Sound quality Ah Probe de la música Ok Ah Sound sound Ok Vamos a Vamos a Vamos a Poner estas cositas Eso Es game No sé Si habrá Algo View O Bob No sé Al filo Vamos a subirlo Fua 150 Tenía Que Esto es exageradísimo Me parece A ver 150 Ok Voy por lag Ok Behind moving Como Nivel de detalle Ok Voy a ponerlo así Creo que así va No Es un montón Esto Como va a tener 150 de fog Nunca había un juego Que tenga 150 de fog Boludo No Esto es imposible De jugar así Pero para ¿Para qué lo visitas? Para un monitor Extra gigante ¿Visitas esto? Espera 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 Ah Lo puedo poner a más todavía Wait 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 Se me va a resetear Va a desaparecer la imagen Creo A ver Detalles High 32 bit Hacerle un poquito El brillo Un poquito Quería No en el mango Distancia Dibujado La voy a poner acá No sé Densidad Esto es un quilombo Para satear Me parece Pero Quiero ver acá En video Ah no En juego ¿Por qué 150 de fog? Creo que voy a poner a 110 Es un montón Ahí va Lo único que decir La sensibilidad La siento como media alta Voy a ponerlo en 1.5 Vamos a probar A ver si hay Ah Ahí está Hasta la pondría menos No Controles Le dejé en uno Bueno Es lo mínimo que pueda Hacer Mr. Nuken Tenemos que Apurarnos Así estamos viendo eso Es el Duke Nuken Pero del 2001 Como debería haber Debería haber salido O sea El primer proyecto De Duke Nuken Forever Igual acá Tiene un bug Como que aparece Y desaparece Pero nada más Esto es un juego Hecho por fans Así que no se esperen Así es una locura Ah Como que debería estar En el set No sé si puedo poner No sé si puedo poner El subtítulo Un poco más grande Me parece un montón Pero por ahí está En algún lado Escondido Ok No Eso es Esto que será Desktop Background A ver Ah Puedes cambiar El fondo De pantalla Ah Del escritorio De la PC Funky Head The Ninjas Black Boy Matrices Ah Tipo Esto era muy De la época Tipo Matrix Matrices Blue Noise Creo que esto Viene así Lol Ok Este es Este era el logo Este era el primer logo También de Newcomb Forever Ok Vamos a salir acá Si es que puedo abrir ¿No? ¿Cómo se interactúa? Ahí está Con live Te voy a guiar Para el estudio Creo que se escucha Muy bajito ¿No? O yo lo escucho Bajito Yo estoy sordo No sé Ah Ahora sí Sister Act 3 Bueno Todos los mensajes No importa Lo que el presidente Diga Ah ¿Puedo abrir Los otros cuartos? Ok Hey there Mr. Newcomb Bueno Bien Pongo en el chat ¿Se escucha doble? Porque yo estoy escuchando Medio doble Quiero ver acá Si Lo puedo resolver Creo que Ya sé Donde está el problema Sí Listo Fixe Ahí está Vamos para el juego Ay Alta B Ahora no puedo volver F F No puedo abrir Un segundo Voy a tener que cerrarla Me parece Y voy a tener que abrirla de vuelta Ojalá que el 6 se haya quedado ahí Igual Lo arranqué nada más Acá está Listo Finalizar Qué raro Alta B nada más Se rompió Pero Está bien Está bien Voy a arrancarla de vuelta Rando Creo que en Forever List Creo que Ojalá se salva Todo lo que cambia Pero nada más Ese mensajito Indica que la primera Es solamente una parte Porque el juego no está Hecho completo Pero van a hacerlo completo Ok Lo vienen haciendo Hace un tiempo Lo Lo escuchan como Crackeado Yo lo escucho así Creo que yo Creo que yo lo escucho así No quiero altavear y romper el juego Un segundo Yo lo escucho como crackeado ¿Se puede poner en pantalla? Voy a romper de vuelta el juego Ok, le doy así, un segundo Tengo aquí Creo que voy a reiniciar esto El audio engine de esto por ahí soy yo A ver ¿Volvé? Lo escucho como trabadito ¿Te de más a escuchar la filtración del Sarab con Shaker? No, ¿por qué? No Le voy a filtrar yo también, me van a matar Ya aparecen dos duques Ah, el reflejo es básicamente otro duque del otro lado Ah, lo escucho todo raro Lo escuchan así como con... Díganme eso chicos, lo escuchan así como el... No sé, como que se rompe El audio Soy yo boludo Oh, le doy a bajar el volumen Creo que yo lo escucho así solo, ¿no? ¿Se escucha? Tipo como roto el audio ¿Se escucha? 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 ¿Te guiaré al estudio? ¿Te guiaré al estudio? ¿Te guiaré al estudio? ¿Te guiaré al estudio? Voy a dejar porque esto... Ah, mirá, quedó en bajo Bueno Ah, bueno, acá tengo... Disparo, clic izquierdo, clic derecho, moverse adelante Strafe a D E Para agarrar, usar, saltar Con la esparra espaciadora y agarrarse con el C Listo Fácil, ¿no? No es tan complicado Ahi esta puertita Este es el trailer original, me parece, que pasan acá Creo que este es el trailer original, sí, 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 sí LOL Ah, mirá la página de Trading Realms, ahí en la pantalla Nooo, mano Yo lo escucho como roto, pero... Tiene un montón de detallitos que tiene el... Ah, para acá, agarré un cassette... Bueno Esta cosa no puedo agarrar Pero, para acá, lo agarré y lo tiré ¡Ah! ¡What the fuck! Y puedo poner esto en la... ¿Puedo tirar esto de la chica? Creo que no, ¿no? Ah, pero... Sale volando hasta las nubes esto No, no puedo hacer eso Y si lo tiró al tacho de basura... ¿Se imagina que tengo un logro? No, cada vez que hablo se baja... Bueno, mentira, tengo algo medio así automático Ah, Books Health Ok Creo que lo toma como libro esto Cuando lo agarro No sé Bueno, ¿qué le pasa a este? No sé si será el juego... Para mí no es el juego... Para mí es... Algo de la PC ¿Viste ahí cuando hablas? Te das cuenta como... Crac, crack, crack... Ese crackeo Eh... Voy a cerrar esto... Voy a dejar de tener... Voz Y... Lo reinicio un segundo... Aló, a ver ahora... Sigue estando roto... Lo estoy escuchando todo roto... Lo estoy escuchando todo roto... No sé que se rompió... Voy a escuchar música acá... A ver si la música... No... No lo afectó... Por esto ya no lo está escuchando, eh... Pero... Yo sí... Pero mi voz no se escucha así roto, ¿no? A ver... No... No, esto es... Eh... Voy a reproducir... Cualquier cosa... No, es el juego... ¿Qué? Capa... No, es el juego... El juego rompió el audio... What? Ah... ¿Saben qué? Debe ser la opción esa que puse de 3D Sound... O sea... Run Sound... Algo así... No... Sigue estando roto... What the fuck... ¿Qué? Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a dar de vuelta... Pero la primera vez que lo reproduje esto... No le... No le pasó... No sé qué será... Lo estoy escuchando bien ahora... Pero hay que ir a poner pantalla grande ahora... Y ya está... Mientras no se rompa cuando... Ok... Se escucha bien... Estoy aquí... Creo que tengo una llamada... ¿Por qué tengo una llamada? ¿Por qué tengo una llamada? Hola... Un Stoggy y un bebé... ¿Es eso mucho que preguntar durante algún R&R? No le ponte a ver... NO! Que... Gracias. Hola, chat. Sorry, era mi vieja. Quería comentarme unas cosas Y le dije No, estoy vivo pero comentame Ahora se escucha mejor, ¿no? Bueno, chat Entonces, vamos a jugar el Duker Duker Forever de 2001 Creo que es porque no quiero romperlo No, no está bien Está bien Está todo bien Está bien Vamos a pasar por acá Ahora se escucha muy bajito, ¿no? Lo voy a subir volumen Bueno, vamos al estudio Conocemos a la piba Está la página acá De 3D Rams del 97 Que loco esto Y acá el trailer original, boludo, pasando Muy loco todos los detalles Que le pusieron acá Vamos a salir por acá A ver, acá, ¿qué tenemos? Un cuarto ¿Se puede prender la luz? Oh What? ¿Hay prostis acá? No, en realidad son Striptease hacen Ok ¿No hace falta? No No, 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 no Un montón Un montón Un montón, amigo Se va todo Al carajo Señora Ah, ahí está Es el clásico Qué carajos Igual van acá Todos los truquesitos de May De 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 No, literal Bueno ¿Dónde vamos? Vamos para acá Ese es el cuarto del janitor Y está con una tipa Espero que una mujer Que dejé mi cuarto Dormiendo Esté bien La morocha La morocha Replicada en el PC Te dice Sabes que no me gusta Mi cara Oh my god ¿Esto qué es esto? ¿Y si te vendo? ¿Qué es esto? ¿Y si te vendo? ¿Y si te vendo? No me siento hungry Ah Uh Che, funciona ¿Qué pedido? ¿Burrito? Ham sandwich Burrito Es que Sport drink Es que Hay tres cosas Nada más Ok, burrito Ah Está sold out Dice O sea No se vende más Sold out Pero están todos sold out Dale A la explicación Del sandwich De jamón ¿Qué? Mira todos los detalles Que tiene esto ¿Qué es que tenemos? Tenemos un cartel ¿Qué dice acá? ¿Lo tiré al carajo? Ah, acá está No 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 sé si Que hay para arriba A ver ¿Qué dice esto? Cosas que Cosas que conseguir Bomba nuclear Ok Ya el janitor Me parece que tiene Sí tiene esto Eh Moneybags Cerebros Munición ¿Te equivocaste, yerba? ¿Qué pasó? Esperá Ahí está Tuki, tuki Ahora acá No Llegué contigo Duke No Llegué contigo Duke Imaginé No pasa nada Chill Eh Ahí está Loco Ah bueno Pero todo el mundo Yo llevo una minita Para dormir En el cuarto Vamos para acá Costado Esto no se puede abrir Estamos llegando A esta pieza Que está todo Re oscuro Amigo What the Ah Acá arranca Ok Atrás Tengo que pararme acá Cuando Jay termine su monólogo Se abre la cortina Nuestro primer invitado Él salvó el mundo De no solamente uno Pero dos invasiones alienígenas Vamos a hablar con él Aplausos Para Duke Duke Ok Bueno El invitado Hola, hola, hola Gente ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Oh Está re duro ¿Qué está vendiendo este? Ah Mi libro Estoy vendiendo What I am so great Ok, ok Bienvenido al show Que buena recepción Es buena tarde De regreso Ah, Jay No lo arruiné Es maravilloso Es una lectura fantástica Los chicos ¿Por qué estoy tan grande? Volumen 2 No puedo recomendarlo Lo suficiente La cantidad de sit-ups Que este hombre hace Ok, ahora Duke Déjame ser candidato Déjame calentar un poco las cosas Duke Escuché que el presidente Está llegando a la A la apertura A la noche Dice que Arruinaste Las chances De diplomáticas Entre la tierra Y las relaciones Interestelares Con nuestros vecinos Y con Bueno No, Jay Esos bastardes Alienígenas No escucharían Tu lenguaje Los fans saben Quien está Lo correcto Es acá Un misil What the Me pego el edificio Ahora no está bien Voy a chequear Las cosas Ok Bueno, perfecto Esto de entrar What the El público pegado Me encanta todo esto Ah, este también Dejaste una minita En tu cuarto Ah, todos los NPC No son Me parece Bueno, tengo que ir a chequear ¿Por acá? No Espera Espera Que posta Que no Estimo Que sí ¿No? O no sé Me da la sensación Que por algún lado Puedo salir O volver Y este Este es re fanboy mío Uy, le choré en la computadora ¿Cómo? Pero solamente la compu Vieja Puedo agarrarla No Ok, ok, ok Me la re hice A ver Ok Lo rompí todo el carajo Vamos por acá Creo que será por acá Ah, no Es por otro lado Uh, che No me dijeron Por dónde ir Ah Bueno Rompí el mod Ahora he roto el mod Yo la lógica Debería ser acá La lógica Debería ser Salir por ahí O por acá Atrás Ah Bueno, es por acá Ok, es por acá Ahí va Es un robot ¿Qué es eso? Vamos a abrir acá No, esto es por dónde Vinimos Ya me voy contigo No No Cosas chanchas ¿Para dónde? ¡Pig Fiction! No me dijeron Valp Fiction Pero Big Fiction What the fuck Your path humbles The Great Bandini Esto no se puede entrar Tampoco Esto está todo cerrado Me parece que Vine bien o no Este es mi cuarto Así que ya volvió al principio Básicamente Este es un stage Ya chequeamos todo acá Es el cuarto de las pibas Va al camarino En realidad Ah, esto se conecta Con el camarino Me parece que Ah Debe ser acá La puerta la abrí No, por acá no fui Para este lado no fui Ok Ok A ver si adelante Pero por dónde voy Pa Tenemos el baño Todo Eh, ¿podemos abrirle cosas? Ah, ¿podemos mear? Vamos a tirar cosas A la basura A ver Mear no sé Bueno, sí se puede mear Está bien Está bien hecho Está bien hecho Acá no se puede mear No Ahí ya me chumeo Me parece que no hace falta Bueno Las puertitas estas No se pueden abrir Para mí es por acá La idea Ah, tengo que tocar el botón Lol Claro, me debería aparecer la mano Pero no apareció No sé por qué Y lo toqué De pedo Ok Creo que te voy a subir Arriba de todo Ok ¿Vos lo probaste este? ¿Yerba? Opa Es que esto no estaba No estaba prendido Está muy bien hecho Ok ¿Será por arriba? Porque por acá no puedo salir Hay un tipo muerto Piso 40 ¿Me pinta que esto? ¿Tengo que romper esto de acá? O no sé El patador no funciona A ver Con el 7 ¿Qué tenemos? Ah Objetivos Atac Investigar ataque En la chica Es para que esto No debería pasar ¡Oh! Era así Era así Era romperla A patadas Ok Estatua de la sirena Por Vardy 50.000 dólares Ok Esto no se puede hacer nada No se si la quería matar No Amigo Ah Quería interactuar Y apreté el botón De la Otro botón NT A su casa La refer Ah Cuando está roto Lo puedo romper Ok Piola Esos detalles Es así Una bestia Para la época Por ahí Este bot Como que se lanzó En diciembre El 21 de diciembre Más o menos Ah Por acá Agarré cositas ¿Qué agarré? ¿Son conitos? Ah Mira Son como conitos ¿Y este libro? ¿De lo que? ¡No! El libro de diseño De Nuki Nuki ¿Oficial? ¿Es hola guía? No Es el libro de diseño ¿Qué onda? ¿Lo puedo romper? LOL Bueno ¿Qué le pasó a la señorita? ¿La puedo levantar? No No puedo hacer nada No La puedo patear ¿Qué es esto? Acá no la puedo abrir No pasó por otro lado Acá venimos Acá No sé si No creo que se puede abrir Parece una Pero por acá No puedo pasar Amigo O sea Está todo quemado Me quemé Me quemé Si me estoy en el agua Zafo Bajo el ego Nada más Ok ¿O será que tengo Que romper la ventana? No creo ¿No? Que sea así No 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 Hay algo más Que me tengo que hacer Acá y no sé qué es Acá atrás Tocar la pantalla Ok Tengo que armar El caminito Y se conecta acá Ok Creo que tengo que armar El caminito Highlight node And press use To root the power Press use Use debería ser La E Pero no me lo estoy tomando A ver Use grab es la E Perfecto Es que acá no cambia O debería ser Derecho Ah Tengo que hacer el camino Pero sin pasar Por esos puntos Que lo bloquean Ahí va Es eso Era eso Dios Me costó Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Cómo va? Todo bien Bueno ¿Y con esto ¿Qué hicimos? ¿Por qué? ¿No me explicó? Bypass Ah El poder Para Ok Para conectar La energía Vamos a usar cables Y con esto Seguramente se encendió Para apagar el fuego Listo Y podemos subir acá No Mirá este dibujo De Duque Boludo En el techo No Hay una patada En el culo Del chencho ¿Este es esto? Ok Por acá Oh Pero es un alien Este boludo Ah Pero 25% de vida Te saca ¿Me mató ya? No Me sacó el Ejo Nada más Ah Con solamente Menos 25 Ego Morís Mission Over Estos menúes Son muy buenos Boludo Está volviendo Parapam 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 Ahora sí He vuelto Vamos a salir Para acá ¿Puedo romper esto? ¿Por dónde puedo salir? Ah Para acá Para acá Para acá Arriba Esto va a ser Todo de vuelta Me parece Si Creo que me metió Un checkpoint Anterior Yo lo hago Yo lo hago Nenas No pasó nada Como dicen De esa época LOL Uno por acá Para arriba Ahora sí Ahí está No se apagó Esta sigue con vida Bueno Stand back Ya lo reís Pero no tengo arma Ese es el tema ¿Me darán arma en alguna parte O continúa así? Este está todo infectado Ahora más Estos efectos Como de Que se rompe El vidrio Y eso Les había dicho Ya A ver ¿Puedo tirar esto? ¿Le hace daño esto? No creo Era Mona Lisa LOL Pero le está haciendo daño Me parece No lo sé Lo que sí No tengo armas Este soy yo LOL ¿Por acá no puedo pasar? Sí puedo pasar Puedo pasar Tengo solamente La patada Beverly Hill Cop Uh Esta que le pasó Subiré Civil es en peligro Ok Dejar el área Las Vegas Desde acá ¿Pero sigue Haciendo el mismo texto? ¿Por qué? Pasan noticias Está muy oscuro ¿No? Acá atrás No hay nada Ah Le saqué Un dólar A este Loco Me decía Un dólar El cash Ah Cinco dólares Para acá Todos los chabones Puedo farmear Y puedo sacar dólares Un poco que haga patada Pero bueno A ver ¿Qué es como paso? Debería poder apagar Eso O subir ¿No? ¿No? Esto no lo puedo romper Ni agarrar agua ¿Por ahí? ¿Por acá arriba? ¿O por el otro lado En realidad? ¡Oh! ¡Ahí estaba! ¡Me pegó! ¡Ahí! ¿Tú quedó afuera En la pantalla? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué hice boludo? ¡Ah! ¡Se me cerró! Bueno Che Está medio rotito El juego Me parece Me parece Que no vamos Poder hacer esto Hoy ¿Se cerró? A ver Creo que Creo que se cerró Si cerré Cerró el juego En el momento Que me agarró El enemigo Me parece Que no vamos Poder hacer esto Hoy Tipo de Tampoco lo estuve Probando mucho ¿No? Pero ¿La UDA? ¿De dónde está? 7.18 ¡Ah! ¡Van acá! Sí Debería hacer este El último Ah Pero todavía No pasó la explosión Bueno Falta Oh Me va a hacer Hacer todo de vuelta Sí Básicamente Vamos a poner esto De acá Te sacamos plata 5 dólares No Es todo de vuelta Lo mismo Che Me parece que Queda acá Trabado Me parece Que el juego Obviamente Está hecho por fans Pero Está como De falta Como para Windows Dos A este Windows Por ahí Me parece Pero Tampoco voy a pedir Mucho ¿No? Blanca Corre Te quiero pasar Bueno Voy a arrepar Esto está interesante Igual No, espera No, espera Tuki 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 Va Así 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 que Bueno Bien Vamos a ir por acá Apagamos el fuego No está apagando todavía Nadie Ahora Ahora el tema Es como Cómo mato Al Huachín Ese Si Esta Huacha No me Ah Esto se cayó Ok El chabón Este me sigue Por acá Creo que En realidad Tengo que ir Del otro lado Creo que No sé Si es por acá A ver si este loco Lo puedo matar así Ok Ah Lo maté No pensé que la mataba Funcionaba Pero parece que funciona Che Funcionó Funcionó Como que le falta Es un juego Hecho por fans No, no No es tipo No es un juego Es como que Está basado En un trailer De un juego Que no se terminó Del Tuki 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 No Mirá la camiseta Del fan No quiero que En 3D Que loco Este tenía algo Plata Ni siquiera plata Tenía Este tenía plata Si, un dólar Ahora la idea De acá ¿No? ¿De dónde vamos? O sea Exit está acá No puedo romper La puerta Se agrava una forma De subir Acá arriba Hay un tipo Puede ser No creo Que se atendrá Dejar Tengo que subir Para acá Arriba No creo Que se acá Estoy quemando No, morí Quemado NT, NT Continuo Estoy repitiendo Lo mismo 20.000 veces Me parece que A esto le falta O me tendría que Dar un arma En alguna parte Y estoy a pura patadas O Tendría que activar Algo A alguien se le cae Una idea De que podría Hacer ahí Igual no voy a hacer Un stream tan largo Voy a quedarme Como hasta las 9 Más o menos Pero quiero ver Tenía ganas De probar Esta locura De que iba Que está basado En un trailer Pero Ok What's up Bien Vamos por acá O sea Estoy básicamente Con En mi inventario Con una patada Y con una lista Para hacer cosas No tengo más Nada que hacer Acá no puedo abrirla Por ejemplo Estoy repitiendo La misma secuencia Como 30 veces Dios mío Bueno No sé si me olvidé Una No creo que me haya olvidado Nada Esta puerta No se podía abrir Así que Hay detallitos Están buenos No sé si le estoy Impactando Pero bueno Ponele Acá arriba ¿Se podrá ir? No lo estoy matando Me parece Ahora sí Tiro esto No tiene nada Dentro de este tipo ¿Esto que se cae para acá? ¿Qué será? Atrás del cartel De luke T-rex ¿Es un tiro no cero? What the fuck Vea Un dólar Tenía esta Tenía un purse Ok ¿Puedo agarrar un cenicero? ¿Puedo agarrar un cenicero? Ok Ok Como que ¿Será? No creo Debe subir por acá ¿No? No, no creo No creo Esto es del otro lado Ok Acá es donde Nos quedamos ¿Me puedo sacar plata? Ok Este también El tema es el fuego de acá No sé si se falta ir del otro lado No creo que la demo termine acá ¿No? Si acá en Argentina Son millonarios Te compraron en la Patagonia Hay que caer a patadas A ver si se puede romper Porque me acuerdo Que en el Luke Nuke Esto como que Se podía romper Igual se me empieza a trabar Todo el juego Acá Está muy mal optimizado Para Windows 11 Cuando estoy jugando Windows 11 Para ahí Es eso Tenía un cuchillo Gofé Puedo tocar acá Ah, no puedo romper Todo se puede romper Me callo ya no sé Bueno, me quedé tragado oficialmente No, no puedo continuar Esta puerta Es por donde vinimos ¿Será que ahora hay algo para acá? O me falta algún camino Esta puerta No se podía abrir Esta chica se queda acá Exit dice para acá Igual Que bueno que está Como el diseño de Vegas Que pusieron alrededor Che, no se me cae una idea Para mí Debería ser Atrás de esto Para Acá hay algo Atrás de esto ¿Cómo pasamos? Una idea Si me ocurría Es tipo Me paro acá En este No, presumo todo No creo que sea así A ver si rompo esto Por ahí Ah, no No se puede romper Son vigas de De metal No son vigas de Madera Buah, todo bien Sí, sí Dormí, dormí Tranqui, dormí Tranqui Me levanté como a las 10 Y estuve bien Estuve bien Estuve bueno Estuve entretenido Estuve haciendo speedrun De quien quiere ser Un millonario Che, me parece Que acá murió Palmó el juego Alguien sabe O veo Donde se continúa Porque no le encuentro La vuelta en serio Para mí palmó Che Tengo solamente Dos cosas Ok, 7 Voy a ver El 7 Investiga el ataque En la mujer asesina Que pana Bueno Murió Ah, ¿Puede activar esto? Doku Loll Voy a agarrar una verana Como que esto se lo mira ¿Cómo que hay un cartel? ¡No! Un dibujo de este Tiza, vida Acá no empieza No hay nada Y es casi de tubo Para ¿Se habrá quedado Trabado el video? No, está moviéndose Está moviéndose Para mí Alguno de estos Tiene que tener una llave O algo así Le voy a cagar patada La cabecita Esperá Cagar patada Gente La más Lady Kearer ¿Qué puede hacer, boys? No Me caí muriendo Me morí Me morí La una La dos A las tres Che Horrible Para mi XP Por lo menos No está funcionando Esto Me parece ¿Cómo va? Todo bien Nexe Si está O sea ¿Cómo es la ley? La ley La ley La ley Si está Si está La categoría De Duke Nukem Es porque Se puede streamear Duke Nukem Es así Si existe Categoría Del juego Se puede streamear